¡Soy el campeón! ¡Arribes! ¡Soy el campeón! River se encuentra realizando la pretemporada en el Hotel Solanas. Después del entrenamiento de la mañana, algunos jugadores atendieron a la prensa y tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos Sánchez. Esto es lo que nos dijo. Bien, la verdad que es una etapa muy dura que en particular el jugador detesta y bueno, creo que esto es lo que viene bien para el largo semestre que tenemos, sabiendo que hay mucho más partidos que el semestre pasado, así que con tranquilidad afrontarla de la mejor manera. ¿Cómo están en lo físico y también en lo mental? Bien, creo que venimos en Bion muy lindo, sabiendo que se ganó algo importante. Tenemos objetivos que se renovaron con copas y bueno, eso es lo lindo, sabiendo que estamos en River y aquí está a la altura de las cosas que jugamos. ¿Cómo vino la llegada de Aymar, un ídolo para el club? Sí, tanto como para el club como para nosotros que no tuvimos la suerte de conocerlo y hoy tenerlo en el plantel y estar compartiendo mesa y concentración con él es lo mejor que te puede pasar, sabiendo que es un emblema de este club y bueno, creo que a poquito va a aportar lo que él sabe, la alegría que es jugar al lado de él. ¿Ya se piensa en el partido de la semana que viene? No, creo que hoy apuntamos a estar 100% en lo físico, sabiendo que los partidos sirven para agarrar ritmo así que creo que hoy por hoy pensamos en los entrenamientos de esta semana tratar de terminarlo al 100% sin molestias, sabiendo que después se viene en partido y hay que estar a la altura. Por otro lado, ¿qué opinás del torneo de 30 equipos? ¿Pensás que va a ser mejor o distinto del año pasado? No, no sé, creo que va a ser más largo, eso es lo único en mente que tenemos todos sabiendo que es un torneo bastante largo, hay que tener capacidad y jugadores como para poder jugar todos los torneos que tenemos y bueno, creo que con tranquilidad vamos a poder afrontar ese torneo y las copas que tenemos sabiendo que es importante para nosotros como para el club. ¿Juan con un poco más de presión las copas que estabas diciendo, teniendo en cuenta que también se juega la Libertadores? Presión tenés siempre, creo que la presión acá no deja de estar de lado, sino la tiene uno presente sabiendo la camiseta que vestís y bueno, en este momento vestimos la del más grande y hay que estar a la altura de las cosas que jugamos. ¿Cómo te sentís vos con tu rendimiento? Porque muchos de los partidos del semestre pasado se viste fascinado por la gente. Sí, sí, lo más grande me puede pasar, creo que me sentí un privilegiado y bueno, agradecido a la gente la verdad que haga notar tu trabajo dentro de la cancha a uno le da felicidad y bueno, queremos seguir con esa imagen y poder darle alegría a la gente sabiendo que la gente acompaña a todos lados que vayan. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias.